Banda más exitosa de todos los tiempos llega a Salt Lake City, Banda MS, sábado 12 de agosto, en el Divina Arena de Salt Lake City, y con Banda MS, Eden Muñoz, y los dos de la S, celebrando 20 años de éxitos, Banda MS, boletos a la venta el 27 de enero en Ticketmaster.com, presentado por Cerveza Sol. Gracias por ver el video.